¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, voy a empezar todo aquí No sé qué es eso Es un serme, un serme Ah, sí, está en inglés Eh, bueno Es un canario No, no sé Oh, no sé Hi, welcome to United States Welcome to United i don't know Hi, welcome to United States ¿Qué? To no 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 ¿Saben por qué me hacían un hijo? No sé. Les ahorré el dinero. Ok. Tengo muchas cosas. Y me dije, ¿cuánto pagué? Ok. A mí le compré esto por el tiempo. ¿Qué hiciste? Una joven dinero por un millón de dólares. ¿Qué? Sí. Ya tenemos que ir. Se va a soltar el otro viaje. No. 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 No.